Primero nosotros queremos reiterar algo que señalamos ayer, nos parece improcedente que en una ley de reajuste del sector público se incorporen materias que no tienen nada que ver como por ejemplo lo que se señaló ayer en el artículo 34 respecto de la adjudicación para licitaciones al sector pesquero artesanal del bacalao de profundidad. Ayer venía además una injusticia tremenda que se había cometido con todos los pescadores artesanales de la región de Aysén y de Magallanes y que evidentemente junto al diputado Alinco nosotros no podemos permitir que ocurriera. Es por eso que ayer con la colaboración de muchos compañeros diputados rechazamos el proyecto en el artículo 34 y eso obligó a que hoy día el Ejecutivo negociando con nosotros incorporara en esta cláusula que el porcentaje que se va a entregar de la pesca artesanal del bacalao de profundidad se va a repartir o van a poder participar en esta licitación de los artesanales todos los pescadores inscritos en el registro artesanal de bacalao de profundidad y también todos los pescadores de las regiones inscritos en los registros artesanales de las regiones de Aysén y Magallanes.